Bueno, entre otras actividades, realizamos ayer una asamblea intersectorial y una marcha y de esa asamblea salió la definición de venir acá y solicitar que se pronuncien en cuanto al despacho que hizo el Consejo Superior. Hemos estado distribuyendo un volante y poniendo nuestros carteles como para que los que están hoy presentes en este recinto, que son representantes de esa sociedad que pidió hace 45 años la universidad y hace 15 salió a defenderla, para que vean el riesgo que tiene no solo la universidad pública, sino también la educación pública.